¿Qué es el CESBIMAP? En la presentación que brillantemente hacía PSA sobre el enfoque del automóvil, pues quiero completarlo con otro punto de vista referido a algunas oportunidades de negocio que, lógicamente, muchas de ellas ya las está explotando PSA como fabricante, pero que abre oportunidades de negocio a otros muchos sectores. La idea sería compartir con vosotros la telemática del automóvil deteniéndome en la definición y en qué significa, cómo ha evolucionado y, sobre todo, qué dispositivos, qué equipos, qué sensores… ¿Qué tenemos que hacen, efectivamente, disponible toda esa información y que nos permitirán ofrecer servicios? La parte de los servicios telemáticos, muchos de ellos ya operativos y disponibles, como bien decía los compañeros de Peugeot, de PSA, ya están disponibles en el mercado y me gustaría centrarlos o definirlos de manera más genérica en torno a aquellos que pueden ofrecerse de cara al… en torno al conductor y a aquellos que, por el contrario, están más relacionados y se centran más en el propio vehículo. Y la última parte, originariamente era el futuro de la telemática del automóvil, pero a la velocidad a la que va, pues cosas que yo decía o iba a pensar que eran futuro, pues tanto Gerardo como Octavio ya los han definido como presentes, porque gran parte de estos servicios, pues ya no es futuro o ese futuro está tan cercano que son servicios, son propuestas que ya están disponibles en este momento en el mercado. Y, si no, bueno, pues habrá que… se podrá ir avanzando hasta ofrecer esos nuevos servicios. La telemática, una palabra rara que, como siempre, nos ayuda mucho más pensar en inglés y hablar de telematics y decir, ah, pues seguro que es algo que ya voy haciendo mi idea de qué significa. Telemática, juntamos dos palabras, tele a distancia, donde vamos a ser capaces de enviar a gran distancia, como veíamos gracias a las comunicaciones, un montón de información, que es la otra parte de telematics, esa parte mática, informática de la parte tecnológica. Es decir, estamos hablando, en este caso, de vehículo fundamentalmente, pero podríamos extender la telemática a cualquier otro sector. Hablamos de telemática y pensamos en recopilar mucha información, muchos datos, mucha informática que hay dentro del vehículo y lo que vamos a hacer es ser capaces de enviarlo de manera organizada, ordenada, a gran distancia, a un proveedor de servicios, a una plataforma que será la que gestione esa información y nos dé los servicios. Dentro de la evolución de la telemática, hacía ya un avance PSA diciendo que, lógicamente, como constructor y como desarrollador de vehículos, pues ha sido algo que ya desde hace mucho tiempo se han venido trabajando en ello. Por la experiencia nuestra en CESBIMAP, analizando este tipo de servicios y la información que disponemos tanto de fabricante como proveedores de servicios, incluso como empresas que están dando servicios en estos mercados, me gustaría o distinguiría tres fases. Una primera fase del 2000-2005, donde se empiezan a desarrollar los primeros servicios. Quizá esta parte de telemática, y me adelanto a los compañeros que cerrarán la jornada de TomTom, donde la telemática la podíamos asociar mucho más a cosas como era la navegación, la localización del vehículo, la navegación y servicios de ese tipo. También tenemos otro tipo de servicios vinculados a la localización de vehículos o la recuperación de vehículos, que serían servicios más cercanos a la gestión de flota, de tener una organización de una logística de un montón de vehículos, sea de transporte o sea de una flota de servicios, una flota de renting o de leasing, y necesitamos tener una localización, una distribución y un conocimiento de qué está ocurriendo con esos vehículos. Y una tercera parte, que pudiera ser la localización de vehículos de robo, en aquellos mercados, en aquellas situaciones donde, lógicamente, era crítico, era habitual o era un gran riesgo el robo del vehículo. Este tipo de servicios, en origen, como siempre, viene vinculado a que necesitamos una instalación, un equipamiento, un servicio. Son unos grandes costes y, a partir de ahí, nos podemos centrar en algunos mercados, solo en algunos mercados, solo en algunos vehículos, donde, lógicamente, la instalación y el servicio de un dispositivo en un vehículo no tenga sentido en un vehículo que pueda costar 1.000 o 2.000 euros, pero sí puede tener sentido en un vehículo de 60 o de 100.000 euros. Y, por muy caro que sea el equipo, el servicio y la comunicación se justifique. Como va ocurriendo con todo, igual que el teléfono era muy grande, luego muy pequeño y cada vez dura más y cada vez es más potente, pues lo mismo ocurre con la telemática. Y esa información que era difícil de conseguir, pues cada vez es más fácil de conseguir, cada vez es más barato conseguirla, porque también los sensores cada vez son más baratos. Y, en paralelo, la otra parte de la telemática, la parte tele, la parte de telco, la parte de comunicación, también se va haciendo más económica y no tenemos tanto coste en enviar posiciones, en enviar datos, en enviar información. Y es en esta fase del 2005 a 2014 donde surgen muchos más servicios, se popularizan, se universalizan y empezamos a tener bastantes más servicios ya centrados en el conductor y en el vehículo, no solo en esos vehículos premium o no solo en esas compañías de renting o no solo en esas flotas, sino en cualquier vehículo y en cualquier conductor particular. Y, quizás, el mejor exponente de esta situación sean las compañías de seguro o los seguros asociados al particular. Y, a partir de aquí, que será la última parte en la que insista un poco más, serán los nuevos servicios. A partir de aquí, si cada vez somos capaces de recopilar más información, de ser mucho más precisos en la información que estamos recopilando, adelantaba Octavio y Gerardo, información que podemos recuperar del vehículo, del acelerador, del freno, de cuántos pasajeros van, de cuánto tiempo lleva circulando, de la temperatura interior del habitáculo. Montones de información, pues cada vez podremos dar muchísimos más servicios y muchos más negocios. Por destacar alguno de ellos, pues sobre todo relacionado con asistencias, asistencia a mantenimiento, reparaciones, averías… Podemos ir un poco más allá y que sea una reparación o un accidente. Y, quizás, donde pueda ser mucho más novedoso o más significativo, más disruptivo la evolución, sea lo referido a la asistencia, tanto en la parte de predicción de daños como en la parte de predicción de lesiones, que seamos capaces de anticiparnos, de hacer una estimación mucho más precisa de qué ha ocurrido, de qué hay dañado en el vehículo y qué tenemos que reparar, o en la parte personal, cuáles son las lesiones y qué tipo de asistencia va a necesitar. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues la parte sencilla es precisamente eso, el instalar una caja negra en nuestro vehículo que recoja, que recopile toda esa información. Nos hablaba Octavio de esa caja negra, esa unidad autónoma de recopilación de datos, que es realmente en las primeras unidades. Lo que hacemos es instalar un pequeño ordenador, o lo que se hacía era instalar un pequeño ordenador, esa caja negra o esa unidad embarcada, onboard unit, que la instalamos en el vehículo y es la que recogía la fotografía también de PSA y veíamos que es una placa, es un hardware, a partir del cual vamos a recopilar la información. Esta caja negra nos va a permitir, por un lado, disponer de sensores que conecten con el vehículo y recoja la información, vamos a tener capacidad de almacenamiento de esa información y vamos a tener, en tercer lugar, la tercera pata de la comunicación, que gracias a la tarjeta SIM y a las comunicaciones enviará esa información para que lo procesemos. El término caja negra, como curiosidad, viene precisamente de esa necesidad de que sea algo integrado en el vehículo, que sea discreto, que sea básico y que no llame la atención, sobre todo pensando en esas prestaciones de robos. Si yo tengo una caja en color rojo, pues todo el mundo sabe dónde estoy recopilando esa información y que voy a poder localizar el vehículo con esa caja roja, mientras que una caja negra en nuestro vehículo no llama la atención y puede resultar mucho más discreta y, por lo tanto, mantener esa utilidad de localización en caso de robo de vehículo. Esa primera generación, que es la que ha abundado hasta estos momentos, ha sido la más popular, empieza a tener algunos competidores. El primer paso puede ser las que se denominan OBD, las unidades instaladas en el puerto de diagnóstico del vehículo. Básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos esa caja instalada en nuestro vehículo, esa black box, hay que hacer una instalación más o menos compleja, sobre todo en las primeras unidades, donde algunos dispositivos, como la antena GPS o la antena de comunicación de GSM, eran externas. Bueno, pues ahora vamos integrando todo eso y lo que nos hace falta es la electricidad, el suministro eléctrico. Entonces, en vez de hacer una instalación adicional, lo que vamos a simplificar es buscar un conector estándar que hay en el vehículo, el puerto de diagnóstico, de tal manera que la instalación sea mucho más sencilla. Esta caja negra, en cuanto contenido, mantiene todos los sensores y las capacidades y la actividad y las funcionalidades que tenía el OBD, perdón, el OBU, pero lo único que estamos cambiando es el punto donde lo instalamos. Esto facilita, por ejemplo, de cara al usuario, que pueda ser una autoinstalación. No necesitamos ningún técnico que localice un positivo, que localice suministro eléctrico la batería, sino que es un punto mucho más accesible, mucho más estándar y podamos utilizarlo. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que damos un paso más y nos vamos al smartphone. Entonces, ocurre que estamos hablando de telemática, estamos hablando de la necesidad de recoger información y enviar esa información. Y cuando hablamos de enviar esa información, pues evidentemente aparece el teléfono, ¿no? Si necesitamos una comunicación, todos tenemos una comunicación, ¿no? ¿Hay alguno que se haya dejado el móvil en casa hoy? Absolutamente nadie. Pero probablemente el OBD algún día se nos caiga o esa caja se avería. Pero el móvil le vamos a llevar siempre con nosotros y siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar funcionando. Ya tengo cubierta la parte de comunicación y partaría la parte de sensores, ¿no? Y eso es lo que, gracias al desarrollo de la tecnología, ahora nuestro smartphone pues es tan potente o mucho más potente que un ordenador que pudiésemos tener hace cinco, diez o quince años. La capacidad de almacenamiento, de gestión, la supera con creces y la cantidad de información que tenemos que enviar no es tan grande como para que necesitemos un gran procesador. Y no solo eso, sino que además cuando queremos hacer ciertas mediciones, ¿de acuerdo? Resulta que lo que tenemos ya en el teléfono son acelerómetros y sensores de una tecnología y de una capacidad superiores muy probablemente a los que equipaban las primeras cajas negras. Todos giramos el móvil y la pantalla se adapta y le damos dos toques a la pantalla y el teléfono se enciende. Tiene un sensor y tiene un equipamiento que nos vale para detectar ese comportamiento, esa conducción y esas situaciones. Por lo tanto, podemos empezar ya a buscar proveedores o equipos que no obligatoriamente tienen que ser esas primeras cajas negras que es la que se instala el fabricante porque tiene una ventaja y un momento en el que cuando uno está construyendo el vehículo no cuesta nada hacer esa instalación. Situación distinta es en el mercado donde ya tenemos el coche fabricado y es difícil desmontar e instalar esa caja negra y por eso buscamos otras soluciones como es el OBD y como es el smartphone para que seamos capaces de familiarizarlos o hacer una instalación mucho más sencilla. Y como al final siempre hay uno que coge cuarto y mitad de una parte y otro cuarto de la otra y hacemos soluciones más novedosas. Y dices, me ha gustado lo del OBD porque es un punto de conexión muy rápido pero no quiero asumir el coste yo de esa instalación de esas comunicaciones. Entonces, te voy a enviar el OBD, lo instalas, pero la comunicación la pagas tú y lo que vamos a hacer es que esa comunicación no se realice a través del OBD sino que la realice el teléfono. Y en ese caso utilizamos la palabra dongle para decir que ese OBD que tenemos no tiene el mismo nivel de funcionalidades que tenía el que definido como OBD. De esta manera el coste de esa unidad es mucho más barata no necesitamos dar soporte al coste de comunicaciones que puede ser algo que utilice que da el propio usuario el propio propietario del smartphone. Y otra solución adicional podríamos llegar a la que se denomina taja la pequeña etiqueta o tajo o incluso soluciones tipo NFC. Es decir hemos dicho que teníamos la solución smartphone que tenemos para recopilar toda la información y que además puede enviar esa información. Pero en algunas ocasiones necesitamos activar iniciar esa aplicación. Al final si yo tengo ciertas aplicaciones que yo tengo activas que consumen mucha memoria pues mucha batería es necesario que se apaguen de vez en cuando. Lo que vamos a conseguir con ese taj con esa etiqueta es que detecten el movimiento del vehículo cuando yo arranco y el coche se pone en movimiento detecte que hay un movimiento esa etiqueta si tiene un acelerómetro tiene un sensor detecta que hay movimiento y además por tecnología bluetooth lo que hace es avisar al teléfono de que hemos iniciado un viaje y por lo tanto también empieza a grabar empieza a coger datos a coger información. esta etiqueta también ayuda a que el sistema sea mucho más robusto decía yo al principio que si alguno se había olvidado el teléfono en casa pues yo sí me lo olvidé ayer en casa entonces en esa situación de olvido bueno pues la etiqueta sí quedaría me ayudaría a decir oye te has olvidado el teléfono te has quedado sin batería o se te ha olvidado conectarlo pero yo sí me encargo de grabar que ha habido un desplazamiento que ha habido un trayecto y complemente y haga más eficaz la solución smartphone con toda esta batería de soluciones pues lo que necesitamos saber es qué hay dentro si yo quiero recoger información hablaba muy bien Octavio en su ponencia de la información y creo que queda bastante claro ¿no? ¿qué es lo que estamos hablando de telemática información muy importante todo lo relacionado a gesto perdón a sensor GPS lo que vamos a hacer es localizar el vehículo este sensor tiene dos caras tenemos la cara más útil y más importante que es si yo sé dónde estás te puedo ayudar te puedo localizar te puedo enviar la ambulancia te puedo proveer de servicios pero tiene también una cara negativa en el sentido de que también sé dónde estás y por lo tanto hay un seguimiento y hay una menor privacidad dependiendo del tipo de servicio dependiendo del tipo de información que necesitemos puede ser necesario o no utilizar esa información ¿no? PSA nos estaba ofreciendo unas soluciones muy centradas en ICOL y en asistencia y en ayuda y en seguridad y en ese caso pues si queremos ayudarte necesito saber dónde estás no hay otra solución pero puede haber otros servicios ligados a mantenimiento a reparación a cómo conduces que no necesariamente necesitemos saber dónde estás necesito saber cómo conduces pero no por dónde has conducido exactamente ¿no? y me adelanto un poco a la presentación de TomTom porque va con soluciones de ese tipo no siempre necesito toda la información dependerá de qué tipo de servicio quiera buscar ofreceremos o necesitaremos GPS o no lógicamente los mayores servicios de valor añadido vienen por localización y por sensor GPS también necesitamos la segunda parte que es imprescindible que son las comunicaciones la antena para tener las comunicaciones bien a través de GSM o de GPRS sensores que vamos a utilizar para poder dar servicios el más importante es el acelerómetro el acelerómetro es el sensor que va a detectar movimiento como decía por ejemplo la etiqueta TAG es el que detecta que acabamos de arrancar el coche y que nos ponemos en movimiento y envía el aviso de que nos hemos puesto en movimiento y que por lo tanto empecemos a grabar ese trayecto pero también es el encargado de detectar cómo conducimos si hemos hecho un acelerón si hemos pegado un frenazo ese cambio brusco de velocidad es lo que va a detectar este sensor en el acelerómetro y por supuesto es también vital para detectar el accidente yo por posición GPS si sabría que estoy circulando y que de repente me he detenido y si voy circulando a 100 kilómetros por hora y me he detenido no hay que ser ingeniero para saber que ha habido un accidente ¿no? ahora ¿con qué gravedad? si estamos tomando posiciones GPS cada segundo cada dos segundos o cada tres segundos esa variación de velocidad 0-100 puede haber sido en un segundo en medio segundo en dos segundos y por lo tanto la gravedad del accidente puede ser distinta sin embargo el acelerómetro es el que si va a detectar ese pico de aceleración esa colisión y me va a decir si la aceleración ha sido muy brusca porque no he frenado antes y he pasado de 0 a 100 en un segundo o por el contrario si ha habido una frenada previa he sido capaz de reducir de 100 a 25 se ha producido la colisión pero esa aceleración ese impacto ha sido de mucha menor gravedad completamos esta información con otro sensor importante que es el giroscopio que me detecta cambios de movimiento a la hora de hacer ese tracking que decía Octavio de cómo conduces pues a ver cómo estamos girando cómo vamos moviéndonos es importante y este es el sensor más preciso para detectar ese cómo conducimos la batería interna que decía para adornos autonomía y seguridad la información que recojo y a destacar también el tema wifi y el tema campus de la parte de wifi he hablado de disponer de comunicaciones si yo necesito una comunicación permanente necesitaría una comunicación GPS pero también es posible que haya utilidades donde yo no necesite una conducción o una información permanente es decir puedo recopilar esa información de mi coche del mantenimiento del estado de los neumáticos y cada vez que yo llegue a Cacham mi coche se conecta con la wifi de mi casa hace un reporte de toda la información y dice oye pues de cómo has conducido hoy has gastado tanto combustible has emitido tanto CO2 y ese reporte lo puedo hacer a final del día y no necesito tener un GPS una comunicación GSM permanente la puedo restringir a los casos de emergencia pero el resto de envío lo puedo hacer a través de redes wifi esta utilidad por ejemplo es muy habitual en flotas una flota de autobuses pues hay servicios que sí evidentemente podrán ser instantáneos en una emergencia pero hay otro montón de información de cómo ha conducido ese conductor y de las emisiones y de los consumos de gasolina y esa información la podemos hacer al final del día o al principio del día a través del wifi la parte de cambus es la más asociada al futuro podemos recopilar mucha información del vehículo sobre todo GPS podemos tener acelerómetro el giroscopio pero al final dentro del vehículo circula mucha 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 información ¿no? Hablarán Carlos de Launch Ibérica experto en acceder a información del vehículo y entonces cuanto más entremos en el vehículo más información podemos llegar a tener ¿no? el puerto Obede es un puesto muy estándar y me va a dar una información muy básica pero podría dar podemos hacer una diagnosis y empezar a profundizar un poco más podemos saber las emisiones de CO2 pero también podemos saber cuántas veces se han activado los ERVA podemos tener un sensor de presencia y saber cuántos ocupantes hay en el vehículo podemos profundizar mucho más y a partir de ahí ofrecer muchos más servicios bien pues vamos a ver cómo está la telemática en estos momentos básicamente los servicios que se están ofreciendo principalmente con caja negra pero ya no sólo con caja negra hay servicios relativos al seguimiento del conductor quizás el más conocido o el más popular de ellos el más divulgado es el relacionado con el seguro con el cómo conduces o cuánto conduces si tenemos instalado este equipo en nuestro vehículo somos capaces de recopilar información de esa ubicación de ese GPS dónde está el vehículo a qué velocidad está circulando en qué dirección a qué día kilometraje en fin toda la información relativa a posicionamiento GPS que podemos mejorar o complementar dependiendo del nivel de acceso que tengamos a la información del vehículo con otros datos que he llamado OEM del fabricante que puede ser la información básica del puerto OBD o puede ser que incorporemos más sensores o que estuviésemos hipotéticamente accediendo a campus ahora mismo lo más habitual es disponer de información básica de conductor y normalmente alguna información básica de puerto OBD toda esa información la recojo sobre cómo está conduciendo posición velocidad distancias y todo eso el proveedor telemático es el que va a ser capaz de paquetizar esta información y enviarla a una plataforma para que la empecemos a tratar y tratada esa información es donde en estos momentos básicamente la compañía de seguro no exclusivamente porque también pese a ella adelantaba algunos servicios relacionados con esto empezamos a hacer en el caso de la aseguradora una evaluación de riesgos si yo sé las velocidades de circulación y el tipo de vía pues si podemos hacer una estimación de riesgos sabiendo que estamos circulando por vías más peligrosas con más puntos negros o vías más seguras o autopistas a partir de ahí se pueden ofrecer ajustar o mejorar básicamente el precio del seguro en función de por dónde estamos conduciendo se puede avanzar un poco más y ser capaz de detectar y de evaluar el cómo conduces no es no sólo que estemos conduciendo por una cierta vía y a una velocidad sino que como decía pues por ejemplo a través del acelerómetro sepa si estamos frenando y acelerando mucho y por lo tanto tengamos una aceleración una conducción más brusca menos brusca de más riesgo que también nos ayude a ajustar o a evaluar ese perfil de riesgo y esa figura de cómo conduzco también hay otros servicios más relacionados con el seguimiento del vehículo pues adelantaba PSA relacionados con básicamente el ICOL y el BICOL el relativo a emergencia y el relativo a averías partimos como en el caso anterior de esa información que estamos recopilando en nuestro coche a través del sensor que hayamos instalado caja negra o BD o teléfono y esa posición GPS nos da la información básica de la conducción y una vez más podremos completar con más o menos información del fabricante a partir de ahí podemos haber detectado esa situación de emergencia ese accidente el acelerómetro detecta a qué velocidad con qué fuerza se ha producido el impacto y por lo tanto ponemos en marcha los servicios de asistencia puede ser que no se trate de un accidente que no sea el acelerómetro que haya detectado ese incidente sino que sea el vehículo el que avise de una avería viene indicándolo en el panel y de manera monitorizada por el propio conductor se active ese procedimiento o que esté automatizado y que cuando se detecta esa avería el sistema envíe esa señal de alerta ¿de acuerdo? con todo esto lo que se está haciendo es ser mucho más proactivo a la hora de prestar servicios y adelantado a PSA que somos capaces de saber dónde está ese vehículo y en función del tipo de incidente que se haya producido pues tomar las decisiones o estar capacitados para sugerir qué tipo de asistencia y qué tipo de servicio va a necesitar ¿no? en el caso más grave lógicamente pues un accidente que sepamos que ha ocurrido a una cierta velocidad y con una intensidad muy alta pues nos pone ya en preaviso de que va a ser necesario activar los servicios de emergencia y enviar una ambulancia ¿de acuerdo? hablábamos de ese accidente tiene tal gravedad que no somos capaces de contactar con el conductor pues tenemos información suficiente como para pensar que se haya producido producir un accidente y que necesiten grúa perdón que necesiten ambulancia a partir de ahí podemos bajar y tomar otras decisiones ¿de acuerdo? y enviar a lo mejor solamente a la grúa ¿no? tendremos que moderar y tenemos que ajustar qué tipo de asistencia necesita puede ser que comuniquemos con el conductor y todo eso lo hagamos evaluando las necesidades que haya pero puede ser que no haya información de la conducta no haya comunicación con el conductor y esas decisiones las tomemos a partir de todos los datos que tenemos entonces si es un accidente que ha ocurrido a 30 kilómetros por hora en un núcleo urbano a media mañana si no tenemos más información no hay por qué ponerse histérico y enviar la ambulancia podemos esperar a tener una confirmación adicional y decir hombre a 30 kilómetros por hora es muy difícil que precisen una ambulancia y si la precisan estamos en un núcleo urbano y por lo tanto habrá otros testigos que puedan poner el protocolo de emergencia en acción o al revés como decía y como salían los ejemplos puede ser que esto ocurra a las 12 de la noche en una carretera secundaria en un núcleo en una posición aislada de los núcleos y seamos conscientes de que un accidente a 60-70 kilómetros por hora pues sí puede haber tenido unos riesgos mucho más elevados seamos proactivos y enviamos esa ambulancia ese es el camino en el que se está trabajando con el ICOL a nivel europeo y como decía Octavio pues también podemos estar satisfechos en España de ser de los países que más desarrollado lo tiene pero precisamente el ICOL se va a retrasar porque no todos los países europeos están capacitados para dar esa respuesta nosotros sí y ese servicio de emergencias es el que está disponible y está al servicio de la telemática para poder dar esa asistencia y esa ayuda al accidentado en los casos más leves pues podríamos estar hablando de que necesitemos una grúa o un coche de cortesía o asistencia o un taxi en función del tipo de accidente que haya podido ocurrir bien pero esto que hemos llegado hasta ahora tiene que evolucionar tiene que seguir evolucionando y va a dar lugar a nuevas oportunidades en negocio lo más importante partimos siempre del vehículo que como decía podríamos hablar de otras soluciones de telemática en otros servicios el más popular siempre acaba siendo el coche pues porque el parque es mucho más grande como para permitirnos el poder ofrecer muchísimas más soluciones pero podríamos estar pensando en temas de asistencia de salud de seguridad en fin hay dispositivos telemáticos en muchas más cosas que los coches lo que vamos a hacer es recopilar y lo que ahora mismo la tecnología nos permite es recopilar cada vez más información de manera más inmediata más rápida y procesarla esa información que estamos recibiendo además nos permite tener un histórico que nos ayude a ser mucho más precisos a la hora de de tomar respuestas si todos los días en un punto detectamos que hay un accidente o el acelerómetro detecta una situación anómala y todos los días a la misma hora bueno pues a lo mejor no hay un accidente simplemente se trata de una situación de un badem de unas obras bueno pues es histórico si nos va a ayudar a tomar decisiones toda esa información que recopilamos va a seguir evolucionando hacia nuevas lógicas de negocio donde lo que aportemos gracias a ese histórico sean servicios adicionales servicios de valor añadido nuevos servicios partimos de esa situación de asistencia en carretera recuperación de robo de vehículo en caso de robo pago por uso pero empezamos a imaginar a diseñar y a ofrecer otros muchos servicios que pueden estar relacionados con la estimación de daños las lesiones que pueden haber ocurrido los daños que puede presentar el vehículo o mejorar mucho más como decía PSA pues esa asistencia ese mantenimiento esa actividad más proactiva de saber que le está pasando al vehículo y que servicios necesitas aquí damos cabida no solo a las aseguradoras no solo al fabricante no solo al concesionario y al taller sino que podemos empezar a meter otro montón de empresas otro montón de servicios como pueden ser pues el propio colectivo pericial que valore los los daños podemos hablar de equipos médicos que valoren las lesiones podemos hablar de grúas gestión de flotas infraestructuras podemos hablar de las autopistas que sepan qué vehículo ha pasado por su autopista y en función de eso le cobren más o menos y podemos hacer un ejercicio de imaginación y seguir incorporando más colectivos por ejemplo las autoscuelas si estamos diciendo que somos capaces de monitorizar y de hacer un seguimiento en cómo conduces porque no lo utilizamos para la parte educacional si estás haciendo unas prácticas en la autoscuela podemos monitorizar tu conducción y decirte oye pues hay que mejorar no, no te puedo decir en qué punto tu conducción ha sido más agresiva en qué punto tus frenadas tus aceleraciones tus velocidades han cedido los límites y es que sea mucho más proactivo y mucho más positiva la información ¿hacia dónde podemos ir? bien recorriendo este círculo tendremos una situación en que básicamente el acelerómetro es el principal sensor que detecta esa situación pero podría ser cualquier otro sensor del vehículo recopilamos esa información y gracias a la telemática la paquetizamos y la enviamos hacia la plataforma ¿de acuerdo? puede haber ya una cierta inteligencia inicial que decida si enviamos o no enviamos es decir si yo detecto una aceleración pero es una velocidad muy baja y el vehículo sigue circulando no parece que haya una situación de riesgo con lo cual puedo esperarme a enviar esa información en otro momento por el contrario si detecto ciertos valores mucho más elevados de aceleración podemos poner el protocolo en actuación de manera más inmediata esa información la enviamos por las comunicaciones y la recibiría el servidor que incluso podría empezar a procesarla y a compararla con los históricos como decía si detecto que todos los vehículos me envían una alerta en el mismo punto pues probablemente sea un bache y no sea que haya accidente permanentemente ese histórico me va a ayudar a hacer una evaluación también en esa plataforma empezaremos a gestionar información y a procesarla partimos de datos básicos que vamos a ir convirtiendo progresivamente en información y en conocimiento y en inteligencia cómo conduces pues las velocidades cuántos trayectos velocidades medias trayectos medios número de ocupantes que van en el vehículo en fin un recopilatorio de información que nos permita dar evidentemente más servicios algunos de los tres servicios a los que quiero hacer especial mención pues sería el de estimación inmediata de daños la predicción de lesiones y los servicios de asistencia o de rescate in situ ahora mismo en la actualidad en caso de un siniestro y en caso de un siniestro grave de un siniestro total pues el vehículo se recoge en grúa se lleva hasta el taller concertado el taller recomendado el taller que pida el asegurado allí la compañía aseguradora deberá enviar el perito para confirmar efectivamente esos daños confirmar con el taller que eso excede que es pérdida total y a partir de ahí ese vehículo nuevamente lo vamos a trasladar en este caso ya a las instalaciones adecuadas para final de uso al desguace ¿no? incluso durante ese proceso de negociación pues en algunos casos hasta que se confirma que efectivamente ese vehículo es pérdida total se tiene que aportar un coche de cortesía si pasásemos a una situación mucho más activa en telemática si tenemos esa predicción de daño si sabemos que el vehículo ha colisionado a una velocidad de 60 kilómetros por hora y que el impacto ha sido en la parte lateral y que se han activado los airbags y que se han activado los pretensores podemos tener información suficiente para hacer esa predicción y no ser necesario hacer un estudio económico de la reparación no es necesario enviar el perito ya sabemos de antemano que eso es siniestro total con lo cual podemos eliminar todos los pasos intermedios que hemos estado dando con los costes que ello tiene de estancia y de transporte y con los costes indirectos que tiene de gestión de siniestro de tener que involucrar a un perito de tener abierto un expediente o de quebradero de cabeza pues para el propietario o el asegurado incluso no hace falta que sea un siniestro total también en caso de una reparación de un accidente más leve también podemos acortar enormemente el proceso ahora mismo hay un siniestro hay que llevar el vehículo al taller se hace una peritación se negocia el proceso de reparación entre taller y perito y a partir de ahí se pone en marcha el proceso de reparación si yo tengo información de cómo ha ocurrido el accidente cuál ha sido la zona afectada a qué velocidad circulaba cuál ha sido la intensidad puedo hacer una estimación de daños por lo tanto saber que a 30 kilómetros por hora en una rotonda las piezas afectadas van a ser el paragolpes el piloto la aleta y el capó y tener un margen suficientemente preciso también en base al histórico que puede haber recopilado ese tipo de daños y podamos poner el proceso de reparación en marcha de forma mucho más acelerada en este caso probablemente sin que sea necesaria la intervención del perito salvo que esa estimación de daños y el presupuesto del taller difieran enormemente porque la estimación que hayamos hecho no sea la adecuada también podemos hacer hay una gran oportunidad de negocio y podemos avanzar mucho en lo que son las predicciones de lesiones uno de los apartados principales relacionado con las lesiones es el del latigazo cervical muchas lesiones que se producen a baja velocidad pero con lesiones en el cuello casos que en países como Reino Unido como Italia como en Estados Unidos son muy significativos a la hora de indemnización aquí la telemática nuevamente nos puede aportar muchas soluciones si hablamos de situaciones de este tipo bueno pues habrá un accidente se ha producido una colisión es la que se va a producir bien con ayuda o con asistencia de algún gabinete o algún servicio de gestión de lesiones o de reclamación de lesiones más habituales en el mundo anglosajón que en Europa pero que también están viniendo a Europa bueno pues con la ayuda o sin la ayuda de ese tipo de gabinetes bueno pues se va a poner en marcha la reclamación buscando pues un informe médico específico con lo cual va a llegar a la aseguradora una reclamación que en principio sin telemática desconocíamos que se había producido un siniestro desconocíamos la gravedad y desconocíamos las lesiones con lo cual el margen de maniobra realmente es muy pequeño ¿qué puede ocurrir por el contrario con la telemática? tenemos información de que se ha producido el accidente sabemos la gravedad y sobre todo disponemos de datos físicos y objetivos para hacer una estimación de daños entonces si podemos combinar la información médica y la formación física la información la información ingeniería para saber en qué condiciones se ha producido el accidente cuántos ocupantes iba la gravedad la velocidad y por lo tanto podemos ser mucho más proactivos bien a la hora de poner en marcha un protocolo de asistencia lesionados por latigazo cervical o en el caso contrario de poner en marcha que el protocolo para evitar el fraude en caso de que la reclamación no fuese procedente y la última parte sería referida a asistencia más proactiva y reparación in situ que yo creo que PSA lo ha dejado muy claro si tenemos todas esas informaciones del vehículo en tiempo real si lo monitorizamos pues somos capaces de ofrecer muchísimos más servicios referidos al tema de reparación y mantenimiento bueno pues podemos hacer un diagnóstico y saber si tenemos una avería grave o no es tan grave si tengo un taller cercano que está equipado para poder darme soluciones o no si cuando haya esa asistencia sabemos qué tipo de recambio necesito y si va a estar disponible en un taller o en otro podemos tener información que sea muy interesante para el fabricante a la hora de mejorar desde el punto de vista de calidad y de garantía el vehículo si sabemos qué tipo de fallos están dando los vehículos podemos ser mucho más proactivos podemos adelantarnos incluso mejorar lo que son las grandes campañas de revisión con el impacto tan negativo que tiene si somos capaces de seleccionar y de individualizar mucho más esa situación podemos adelantarnos al fallo de un sensor de un dispositivo de cualquier equipamiento del vehículo podemos hacer un mejor seguimiento desde el punto de vista de seguridad y no sea necesaria una revisión global de una partida de vehículos sino ser mucho más específico a la hora de detectarlo en fin que se abren unas grandes oportunidades porque al final lo que sí vamos a tener es un dispositivo instalado en el vehículo con un montón de información información que nosotros como propietarios del vehículo vamos a poder compartir con distintos proveedores de servicio que nos ayudarán a sacarle más partido al vehículo al dispositivo pues como nos ocurre con el móvil instalando más aplicaciones en nuestro teléfono pero que al final nos dan un mayor número de servicios muchas gracias aplausos gracias Gracias. 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 Gracias.